¿Qué es la educación formal? ¿Qué es la educación formal? Esa escuela, esa organización tiene una estructura, tiene una organización y recoge unas intencionalidades sociales. Es decir, vamos a la escuela a aprender lo bueno, lo que se debe aprender. Entonces, me voy a referir en esta ponencia a esa educación, a la educación que está a cargo de la escuela. No a la educación que está a cargo de la familia o como nos acaba de exponer Leslie, que tenía que ver con la internet, que también es un tipo de educación. No, me estoy refiriendo a la educación que da la escuela. Ok, esa educación que da la escuela pudiera tener dos ámbitos, un ámbito prescriptivo y un ámbito dinámico. En el ámbito prescriptivo están las leyes, los reglamentos, las normas. Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, la ley orgánica de educación dice que la educación es gratuita y obligatoria. De alguna manera me estoy refiriendo a la parte estática o a la parte prescriptiva de la educación. Cuando decimos, bueno, el artículo tal, el reglamento tal, me estoy refiriendo a la parte prescriptiva. Los planes y los programas de estudio, porque allí se refleja el deber ser. Allí se refleja lo que se debería enseñar en una escuela. Por ejemplo, si yo me voy a la escuela de medicina, por colocar un ejemplo, busco los programas y ahí encuentro lo que una comunidad científica considera se debe enseñar en esa escuela. Y una tercera manera de encontrar la dimensión estática o prescriptiva del currículum son los libros de texto. ¿Por qué los libros de texto? Porque allí dice lo que se debe enseñar en la escuela. La otra parte es la parte dinámica. Vamos a entender por la parte dinámica la relación que existe entre docentes y estudiantes en un tiempo y en un espacio determinado y con unas características específicas. Y ustedes dirán, ¿por qué me está hablando él el día del riñón de todo esto de la educación formal y no formal? Porque yo me dediqué a revisar los libros de la colección bicentenaria para ver cómo abordan el tema de la salud en general. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes verán, estudiar los libros nos estamos refiriendo al componente prescriptivo, es decir, a los libros. El hecho de que esté en los libros no es garantía de que se enseñe. ¿De acuerdo? Puede estar en los libros y no se enseña. Puede que no esté en los libros y sí se enseña. Pero vamos a partir por lo que está en los libros. Como ustedes sabrán, y quien no lo sabe, pues se lo digo, la colección bicentenaria es una cantidad de libros que produjo el Estado venezolano y está dirigido a estudiantes de primaria, es decir, de primero a sexto grado, y para educación media, para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año. Para educación primaria, hay cuatro libros por grado. Un libro de ciencias naturales, un libro de lengua y literatura, un libro de ciencias sociales y un libro de matemática. En el caso que voy a compartir con ustedes, solamente revisé los libros de ciencias naturales, en el entendido que en esos libros es donde debería saber todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la célula y toda esta cantidad de temas. Bien, ¿cómo hice yo para hacer este estudio? Muy corto, en realidad. Lo que ven arriba son los seis grados, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sexto grado, y hice unas categorías. Temas ajenos. ¿Qué entendimos por temas ajenos? Aquellos temas que no tienen nada que ver con el tema de la salud. Por ejemplo, la estratosfera. Son temas que están en el libro de ciencias naturales, pero que no tienen que ver directamente con el tema de la salud, de la nutrición, del ser humano. Una segunda categoría lo llamé como temas próximos. ¿Qué son temas próximos? Aquellos temas que, si bien es cierto, no se vinculan con la alimentación, no se vinculan con el ser humano y el cuidado que debemos tener, sí pudieran tener algunas conexiones. Por ejemplo, el tema de las mezclas. Porque en el tema de las mezclas están los alimentos. Entonces, si el maestro está formado, pudiera hacer alguna conexión entre esos temas que son ajenos para vincularlos con. La tercera categoría son los temas tangentes. Son aquellos temas que dicen, por ejemplo, que el ser humano tiene cinco sentidos, pero no desarrolla ese contenido. Lo toca, mas no llega a desarrollarlos. Otros temas que son temas vinculados. Ya empiezan a estar conectados con el tema y se relacionan con él. Y las lecturas, los temas nucleares que ya se aborda el ser humano, cómo funciona y cuáles son sus características. Como pueden ver los resultados, hay un 34%, me estoy refiriendo a la última columna, hay un 34% de temas ajenos. Temas que, aunque usted le dé la vuelta, por ningún lado tienen conexión, o tendría que ser muy específico para encontrar conexiones con el ámbito que nos interesa. Un 34% son temas próximos. Este porcentaje, si sumamos los dos porcentajes, estamos hablando de un 60% de los libros que son o temas distantes, o temas ajenos, o temas próximos. ¿Qué ocurre aquí? Y el otro 30% son temas tangentes, temas vinculados o temas nucleares. Yo aquí me quiero referir al papel del maestro. Si el maestro está formado, ese 33% de temas próximos, él podría hacer conexiones con el tema de la salud y con el tema de cómo funciona el ser humano. Como ya lo decía, por ejemplo, si el maestro está enseñando las mezclas, los tipos de mezclas, pudiera enseñar tranquilamente, como el ejemplo que nos dio la doctora, la licenciada con respecto a las porciones de alimentos, y estoy trabajando con las mezclas y cómo hacer una ensalada. De ahí la importancia de que el currículum, en sus elementos estáticos y dinámicos, se conecten. Porque si no, ocurre que los libros van por un lado y la acción del maestro va por otro. Por eso la importancia de que nos acompañen los muchachos hoy de la Escuela de Educación, para que comprendan cómo meter estos temas, no de manera forzada, pero sí de manera lógica e integrada. Les quiero llegar a algunas conclusiones. Los temas expuestos en la colección bicentenaria tienden a ser muy generales, lo cual tiende a ser coherente con el nivel de educación primaria. Se entiende que en el nivel de educación primaria, los niñitos no van a salir expertos en biología, ni en química, ni en historia, sino que son libros muy generales y, bueno, obedecen a esa naturaleza. Una tercera parte de los temas no se vincula de manera directa con el cuerpo, su constitución y su funcionamiento. Por eso, ahí la importancia del maestro que relacione esos temas con... Él va a decir, ah, me encontré, por ejemplo, revisando el libro. Hay todo un tema dedicado al agua, la importancia del agua en la salud. Y no dicen que el riñón es fundamental en controlar, tal como nos explicó la doctora, los niveles de líquido en el cuerpo. Ahí lo único que hace falta es decir, el órgano fundamental que hace este trabajo es el riñón, y no lo dicen. Si el maestro está formado, pudiera tener y hacer una conexión con el tema del riñón, por ejemplo, que es el que nos está agrupando hoy. El maestro puede hacer relaciones explícitas con el contenido. Una cuarta parte de los contenidos se vincula con el tema del cuerpo humano, su estructura y su funcionamiento y sus cuidados, y no se aborda el tema de la donación y el trasplante. En los seis libros que revisamos, en ninguno de ellos se habla de la donación y el trasplante, a pesar que la ley vigente establece en su disposición transitoria que el tema de donación y trasplante debería estar incluido desde educación primaria. Entonces, el único, el único elemento que hay en los seis libros de biología con respecto al riñón es este. Es una lectura, un texto donde los órganos hablan entre ellos. Y dice, un momento, ustedes no tienen consideración con nosotros, dicen simultáneamente los riñones, se olvidan de nuestro trabajo, se olvidan que nuestro trabajo es dejar todo limpiecito para que nuestro cuerpo pueda funcionar bien. Ese es el único elemento que está ahí explícito referido al tema del riñón en específico. Quiero cerrar, para darle oportunidad a la otra persona, que la relación entre los libros de texto es fundamental la formación del maestro. En la medida que haya esas dos relaciones, libros de texto, el maestro va a poder ver que ahí está, que lo tiene que enseñar, pero si el maestro se forma puede establecer conexiones con temas de la salud. Los únicos sistemas que yo me encontré fueron el sistema reproductor masculino, el sistema reproductor femenino y el sistema respiratorio. No hay otras referencias a sistemas como lo estudiábamos nosotros. Habría que revisar los libros de primero, segundo, tercero y cuarto punto año para ver cómo continúa este trabajo. Gracias por ver el video.